Teniendo en cuenta que la leche materna es el alimento único o esencial que tiene todos los nutrientes para el bebé, por ningún motivo las madres gestantes que resulten contagiadas con COVID-19 deben dejar de lactar a sus hijos. No hay ninguna contraindicación del COVID-19 para lactar, ya que este virus no pasa a través de la leche materna. Pero mamita, sí tenemos que tener en cuenta los protocolos de bioseguridad de la mamita. Cuando la mamá vaya a dar el seno a su bebé, lo primero que tiene que hacer es un adecuado lavado de manos con su cepillito, bien hacer frotárselas bien, como lo dice el protocolo. Segundo, siempre utilizar la mascarilla de protección. El bebé también debe estar en la adecuada posición, como lo venimos haciendo el proceso, nada de eso va a cambiar. Pero el mensaje de hoy es decirle que así la mamita se vacune la primera dosis, la segunda dosis, eso no va a ser contraindicación para que sigan lactando al niño. Y les quiero decir que esa también es una vacuna de vida, porque ese alimento único, esencial, que tiene todos los nutrientes, todos los antígenos protectores para el bebé, no podemos dejar de aportárselo. No nos desesperemos en darle otros alimentos al niño, juguito, sopitas, no. Hasta los seis meses con que el niño consuma lactancia materna, le estamos garantizando su adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces, queridas madres del Departamento del Cesar, las motivo a seguir lactando, porque estamos propiciando vida y salud a los bebés cesarenses.